¿Nombre? Carolina Castilla ¿Dónde naciste? En Cali ¿En qué barrio? Siloé ¿Y te vas para Londres a qué? A conseguir una medalla olímpica, eso es lo que más quiero ahora ¿Te siento orgullosa de haber nacido en Siloé? Sí, súper orgullosa, es un barrio súper alegre, motivado, un barrio que me gusta mucho, el ambiente es súper bueno Cuéntanos, en los olímpicos de Londres, ¿tú sí crees que tienes oportunidad de traerte una medalla olímpica? Sí, claro, igual, yo soy igual a las otras competidoras, tengo todo para lograr una medalla olímpica y eso es lo que más quiero ahora ¿Dónde clasificaste? Clasifique en el mundial el año pasado, en Turquía ¿Y a Kerini también va contigo? Sí, señor Las dos medallas olímpicas, bueno, tenemos entonces a Carolina Castillo de Siloé, más exactamente en el barrio Lleras ¿Quién nos representará a Siloé en los olímpicos en Londres? Les deseamos suerte y ojalá te traigas una medalla olímpica Gracias